Más de 50 pueblos originarios habitan nuestro país, más de 50 pueblos con culturas, historias y lenguas que no deben perderse. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Reniek reafirma su compromiso por el acceso registral en igualdad de condiciones, sin barreras culturales o de idioma. Mediante registro civil bilingüe, se emitió en lo que va del año casi 32.000 actas en lenguas originarias, lo que ha permitido disminuir errores registrales, y demostrar que los procedimientos administrativos también pueden responder a las necesidades de esta población. Con esta nueva opción, las personas que proban les pueden verificar al momento en que realizan la inscripción, si todos los datos que se están consignando en los actos de nacimiento o de defunción o de matrimonio que estén tramitando, que los datos que ellos están proporcionando sean los correctos. Actualmente, Reniek viene implementando este servicio en 780 oficinas a nivel nacional y en 12 lenguas indígenas, con la finalidad de fortalecer los servicios públicos bilingües y disminuir las brechas en el ejercicio de los derechos de nuestros pueblos. Este es un gran paso que se ha dado de poder implementar estas lenguas originarias no solamente en el pecho banca, sino en todas las demás que es nuestro país. mostrar de repente como municipio a seguir implementando este servicio y agradecer definitivamente a Reniek, que es uno de los impulsores de este gran cambio.